¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Karla y subo contenido de catálogo, unboxing, favoritos, terminados, colecciones de perfume, abriendo perfumes, etc. Sean bienvenidos a mi canal el día de hoy y en esta oportunidad les traigo un video unboxing. Esta oportunidad es de Avon de la campaña 8. Así que si quieres saber qué estuve solicitando en esta campaña, quédate viendo este video. Ya, y estamos listos para comenzar. Como ven, ya siento que me acostumbro un poquito a esta cámara. Y el día de hoy les voy a mostrar este labial que no estoy segura si se lo he mostrado anteriormente. Probablemente en un unboxing sí, porque lo estuve comprando dentro de este año. Y este es el tono Magnificent Mauve, que es el labial ultramate o de la línea ultramate de Avon, que es precioso. Me encanta este tono, me gustó muchísimo. Siento que me viene muy bien el día de hoy con el maquillaje que estoy usando. Y también otra cosa que les quiero mostrar es este. Que yo sé, o... Sí, siento que les he hablado bastante a este delineador. Este delineador es de la línea Studio Look de Saison. Es de los delineadores en gel. Este es el tono Party Rose, que es así. Bueno, lo tengo bastante sucio porque lo ocupo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un delineador en lápiz, como pueden ver. Pero es súper cremoso, súper fácil de usar. Y yo lo uso específicamente en lo que es la línea del agua, que es este puntito aquí, para iluminar mi zona del ojo. Es precioso, me encanta. Lo uso muchísimo, muchísimo. Y es un súper favorito. Yo se los recomiendo totalmente. Y ahora vamos a comenzar. Mi cajita luce así. Está muy, muy liviana. La verdad es que no tuve tanto pedido. Así que vamos a ver qué cositas esas sí me estuvieron solicitando. Lo primero que voy a sacar es mi factura, que la vamos a estar dejando a un ladito. Tenemos por acá esto, que es pedido de clienta. Y es de una amiga muy cercana. Así que se los voy... Ay no, viene sellado. Pensé que se los podía mostrar. Es un estuche de mini, transparente. La verdad es que está precioso. Me gusta muchísimo. El material es bastante del ladito. No es de este como plástico duro para nada. Y es un estuche bien gordito. Yo estuve comprando estas cositas que ven por acá. Esta cajita que es... Son unos espejos. Estuve comprando espejos de bolsillo. Porque no tengo espejos para vender. Así, de este tipo. Para transportar. Viene así. Es de sandía. Entonces tú lo abres. Viene con una tapita. Y acá está el espejo. Como pueden ver. ¿Ven? Ahí está el espejo. Es turquesa. Está bastante bonito. De estos compré tres para tener. No sé cómo pueda venderse. Pero estaba bastante económico. Así que me atreví. No fue una inversión para nada. Pero aquí tengo tres espejitos. Me estuvieron solicitando estos rodillos. Que son para sacar las pelusas. Son súper prácticos. Si tienes animalitos. O en tu casa. O tienes esos chalequitos. Bastante complicados. Que botan mucha pelusa. O ropa negra. Que se le pega mucha pelusa. Así que estos rodillos son súper prácticos. Y siempre vendo muchos de esos. Por acá me estuvieron solicitando dos de sobrantes rolón. De la línea como clásica de Avon. Son de 50 ml. Este es Timeless. No sé cómo se dice esto. No sé. Si ustedes saben. Por favor. Déjenmelo abajo en los comentarios. Pero es un clásico de clásicos. Acá tenemos un peine. De bambú. Que este me quiero dejar uno para mí. Quiero probar. Porque yo lo compré anteriormente. Y en esta oportunidad. Venía un poquito más para esto. Y quiero probar uno para mí. Dice cepillo cuadrado eco. Que dice ser de bambú. Así que me gustaría probarlo. Vamos a ver. Esperando que no se rompa. Porque soy bien bruta con los cepillos de pelo. Acá tenemos estos que son ganchitos. Para colgar cosas. Estos ganchitos. Como ven acá. Traen este adhesivo. Que este adhesivo tú lo sacas. Y tiene pegamento. Lo pega a la pared. Que quieras. Tienes que limpiar la pared. Eso sí. Para sacar como la oleosidad. O cualquier basurita que tenga. Y sirve para colgar. Cualquier tipo de cosas. Que idealmente no sean tan pesadas. Obviamente. Tengo aquí una peineta de bambú. Que es de la misma clienta. Que me pidió el cepillo. Miren que chora. Que choreza. Esto está muy bonito. Se ve de muy buena calidad. Para nada delgada. Es bastante gruesita. Así que acá tenemos. Una peineta. Y por acá. Un vasito de la mini. Está bastante bonito. Menos mal que me llegó mini. Porque mi clienta me dijo. Si no está mini. Cualquier cosa. Menos frozen. Y yo ya veía. Que estaba agotado. Y me mandaban el de frozen. Pero aquí llegó el vasito. Tengo acá un labial. Que veo que me llegó solo uno. Porque yo pedí. Dos labiales de estos. Me llegó el kinder hot. Que era el rojo. Me faltó el trust. Face. Creo que era. Como un rosadito. Viene en esta bolsa. No sé por qué. A veces los productos. Vienen en estas bolsitas. Estos son labiales. Como en polvo. Venían muy económicos. No puedo mostrarlo más allá. Porque viene en la bolsa. Pero es un tono rojo. Acá tengo un esmalte. Que este yo lo pedí. En mi. Como revista de consultora. Era un esmalte sorpresa. Y bueno. Veo que me llegó. Un color negro. Un color negro. Y lamentablemente. Yo pensé. Porque la imagen venía. Como en negro. Pero. En la imagen. Venía. Era esta silueta. Mira. Para que se haga una idea. Era esta silueta. Pero salía con asterisco. Que te podía llegar. Cualquier esmalte. Que estuviera en la zona de. Owlet. Por así decirlo. Entonces me llegó este. Pero yo pensé. Que iba a llegar cualquiera. En este formato. Como estaba. Esa imagen. Referencial. O esa sombra. Pero bueno. No importa. Y lo otro que pedí. Fueron dos esmaltes de esto. Que es el tono salmón. Lo cual lo encontré. Súper bonito. No sé. Porque habrá estado ahí. Vence en el 2024. Así que otra vez. Súper bien. Yo estos esmaltes. Me va súper bien. Con los esmaltes. La verdad. Que cada vez. Que voy a un bazar. O alguna persona me pide. Se lleva el esmalte. Intento tener. Como variados colores. También. Y este. Me parece. Súper súper bonito. Un tono salmón. Bastante veraniego. Eso sí. Nosotros ahora en Chile. Estamos en invierno. Entonces. No. En otoño todavía. Todavía no entramos al invierno. Pero. Ya parecía el invierno. Está súper frío. Son las. Van a ser las 4 de la tarde. Y está súper oscuro. No. No hay mucha luz. Estos días. Y. Esto me tiene. Súper súper emocionada. De poder mostrárselo. Porque estuve pidiendo. Un kit de aros. Una persona. Una clienta. Me estuvo solicitando aros. Pero ella quiere. Como comprarlos. De forma individual. O sea. Como elegirlo. Ella. No quiere un set. Porque yo a veces. Le mando los sets. Y no me los toma en cuenta. Entonces. Quiere ver. Como en forma individual. Y le dije. Ya. Voy a comprar un set. Y los voy a ofrecer. De forma individual. Estos sets. Aquí. Viene. Un set. Miren la cajita. Está preciosa. Miren esta caja. Está muy muy bonita. Y. Los. Adictos vienen así. En esta bolsita. Yo dije. Aquí no vienen 12 aros. Porque se suponen que son 12 aros. 12 pares de aros. Y miren la bolsita. Es pequeña. Pero sí. Sí vienen 12 aros. Y se los voy a estar mostrando. A continuación. Yo ya lo había ordenado esto. Pero bueno. Voy a empezar. Por mis favoritos. Y mis favoritos. Fueron estos. Preciosos. Los encontré. Demasiado. Bonitos. Miren. Este es un arito. Tú te lo pones. Y queda como una parte. Del corazón. Está muy muy bonito. Este fue mi par favorito. De aritos. De hecho. Dije. Ay. Si me dejo este par para mí. Porque me encantó. Lo encontré precioso. Pero no. Hay que vender. Hay que vender. El segundo par de aros. Es este. Miren qué lindo. Es con corazones. Ahí está como un poco torcido. Pero es ese par de aros. Precioso. Está muy muy bonito. Es una perlita. No. Son dos corazones. En realidad. Un corazón con una perlita adentro. Y el otro corazón. Rodeado de perlitas. Está muy muy bonito. Seguimos. Y tengo otro set aquí. De argollitas. Miren. Viene esta argollita. Precioso. Lo bueno es que vienen con una gomita. Ahí si lo pueden ver. Y además vienen con esto. Para apretar el arito. Y son argollas así. Como trenzadas. Ahí van tres pares. El siguiente que también está. Pero precioso. Son estas argollas. Que traen un corazón. A ver. Se los voy a mostrar del lado primero. Ahí está la argolla. Y ahí está el corazón. Pueden verlo. Es precioso. Muy muy bonito. Tiene un corazón blanco. Y ahí está el cuarto par de aros. Seguimos. Y este también. Es uno de mis favoritos. A ver. Cómo se los muestro. Así. A ver. Ahí. Y este par de aros. Dice. Love. Miren. Miren qué lindo. Es tan precioso. Me encantan. Muy muy bonito. Dice. Love. Con muchos brillitos. Si seguimos. Tengo este. Que es como. Una argollita. Con un besito. Miren. Ay. Se me cayó. Pero cayó acá. Es una argollita. Con besitos. Entonces. Ahí está. El otro par de aros. Y. Los siguientes. Son. Corazones. Que también me encantan estos. Porque son tan delicados. Tan pequeñitos. Son corazones. Y ya los que quedan. Son bien simples. Por ejemplo. Tengo aquí. Unas. Pelotitas. Doradas. Unas pelotitas doradas. Acá. Tengo. Otras pelotitas doradas. Que esto. Pretendo. Ofrecer los dados. Con los más simplecitos. Aquí. Otra pelotita dorada. Oye. Para mi suerte. Me llegaron. Me llegó un par extra. Sí. Yo que tenía dudas. Que vinieran 12. Para mi suerte. Venían 13. Acá viene otro. Pero estos son como. Brillo. Cristalcito. En pelotita. Y para mi suerte. Como les decía. Tengo que revisar. Bien. Cuál es cuál. Sí. Me llegó. Me llegó uno extra. Que yo diría. Que es un par de flechas extra. Porque estas. Por ejemplo. Son flechitas. Miren. No sé si se aprecian. Pero es una flecha. Es una flecha. Y aquí. Tengo otra flecha. Miren. Es otra forma. Eso sí. La flecha. La. No la punta. La parte de arriba. Es distinta. Así que. 13 pares de aro. Venían en esta cajita preciosa. Que. Voy a estar. Haciendo. Como. Vendiendolos de forma individual. Al final. Estos aros. Obviamente que sí. Veo que no se ven. Del que me encantó a mí. Que de verdad lo quiero. Ojalá salga de forma individual. Porque. Yo no me compro tantos aros. Me lo compraría. Si viniera de forma individual. Y bueno. Viene. Tú puedes regalarlo así. Estos packs. Porque puedes sacarle esta cajita. Que es como. Para cubrir en realidad. El paquete interior. Es muy bonito. La verdad es que. La bisutería de Eibon. Es bastante bonita. Eso sí. Hay que cuidarla mucho. No mojarla. No echarle perfume. Por ejemplo. Y el sudor. Con el sudor. También se ponen un poquitito. Más oscuros. Aquí estaba el labial. Oye yo. Si fuera por mí. Se me guiarían todas las cosas en la caja. Pero bueno. Aquí me queda. El otro labial. Que me habían pedido. Es el. Truss. Fal. Que es así. De estos labiales. En polvo. Que son maravillosos. Es así. No traen tanto contenido. Esos traen 0,5 gramos. Por si acaso. Y ya por último. Lo que me quedan son los catálogos. De la campaña 10. Así que. Eso ha sido. Por el día de hoy. Mi video. De campaña. 8 de Avon. Pueden ver. Mi cajita ya está vacía. Tiene solamente un plástico adentro. Y ya nos estaríamos viendo. En un próximo canal. Gracias por estar acá. Nuevamente. Chao. 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 Chao.